¡Viva el Rai! ¡Bienvenido a Casateva! ¡Visca el rey de Escollerud! Conten el marxismo. Fue el paroxismo del pueblo catalán por España. Y lo mismo el pueblo arapolés y el valenciano y el canto. No sabía otra cosa. ¡Viva Fernando! ¡Viva España! ¡Viva Fernando! Nunca el rey español fue más amado por los españoles. ¡Yo soy el mito de España! ¡Yo soy el mito de Fernando el suspirado! ¡Yo soy el mito de Fernando el deseado! ¡Fernando Valdembrado! ¡La turista por el fuerte! No hay palabras, señoras y señores, para describir este encuentro único aquí, en Puzol, la Tercera Revolución Española. A la derecha tenemos a Fernando VII, que acaba de ser liberado por Napoleón. Y a la izquierda tenemos al regente de España, nombrado por las Cortes una vez aprobada la Constitución de Cádiz. Apoyado por la burguesía y las clases ilustradas. ¿Quién es situación? Yo, el Cardenal Luis de Borbón, regente del rey, nombrado por las Cortes Ordinarias y Extraordinarias, en su ausencia y cautiverio por el párpido francés, le doy la bienvenida y le presento la Constitución para... ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva! Para su juramento, como Fernando VII, rey de España y de las Indias. ¡Viva la Constitución! ¡Viva la Constitución! Por la gloria de Dios y de la nación española. Viñigo... Jura... Jura... Besare... Súbdito... ¡Viva el rey! ¡Jura ciudadano! ¡Te ves España! ¡Atención, señoras y señores! Se juega ni más ni menos que el futuro de España. Si Fernando VII jura, España entra en la modernidad por la senda del liberalismo y el progreso. Pero si el regente besa, España se retrotrae al antiguo régimen absolutista del siglo XVIII. ¡Rey! ¡Señores y señores, el regente besó! El liberalismo expiró en los campos de Puzol. ¡Final del encuentro! Fernando I, Constitución Cero. Devolvemos la conexión. Declaro la Constitución y todos los decretos de las Cortes nulos y de ningún valor. Ahora ni en ningún tiempo. Si no hubiese pasado jamás tales actos, se se borrasen para siempre del tiempo. Imponiendo pena capital a quien se opusiese. No te mato porque eres mi tío y quedaría feo. ¡Al presidio de Filipinas! ¡Viva la fuerza! ¡España no se ríe nadie! ¡Es lo que le pide el pueblo de este Inua Cartagena! ¡Caela! 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 ¡Si más caela! ¡Es lo que le pide el pueblo de Finisterre a valor! ¡Que vuelva a la Inquisición! ¡Que quiere mi tierra amada! ¡Que me merece por quemada! ¡Que quiere mi noble tierra! Coros, pisa, pan y guerra, es lo que me pide el pueblo de Estreira Gargazana. Caedas y más caedas, es lo que me pide el pueblo de Finisterre Amorón, que vuelva a la Inquisición. ¿Qué quiere mi familia amada? ¡Quiere que se torpe amada! ¿Qué quiere mi noble tierra? Coros, pisa, pan y guerra. Pasó el signo de las luces, volvió a la España y con su traje de luces se arrodilló haciendo cruces ante la corte real. España de pandereta, de sacristía y chalanga, donde el rito y la primera alemana se apuntó en una pachanga por disputar mi bragueta. ¡Que España se desmelena! ¡Que España vaya nación! ¡Vaya pendón de verbena! ¡Que muera la ilustración y que vivan las cadenas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!